Vamos a comenzar con la música sabrosa para saludar a mi compadre, Sonido Jalado Internacional, papá Aquí llegó el jefe del sabón Vamos a comenzar ahora Venga la cubia de los borrachitos Sale Esa noche con el jefe del Sa, 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 sa Venga, abrimos Uno maniático Sonido twist Kevin Romero con Kevin Romero El maniático mayor Ese es Julián Sin señor Venga el sabor Venga que brinda Bota que bota Esta noche Cinco ruidos Mis ahijados TML Pitufos De la maldita 52 de String Astoria Hijos de nadie Aquí donde quiera Rifando Venga para La tusa, tonito El pollito El nole, pichón Cochiloco Ese Henry Samurai El gordo Y el chocho barajas Zurdo, travieso, chori Y falsito Sin señor para los cómics de la 203 Y que traza Calibre madraso Calibre Calibre Ah pero que sabor Pisa llena Échale bonito Desde Manhattan Venimos a Conérico Llegamos Para todos los maniáticos De Nueva York Ya presentes La luz reportada Para DJ Maradilla y Tom Chucas, chamaca La chacal, el niño El chuque, jorjito, ya y ese Julián Arias, chicha Con que Uriel Angel Flow Sonido Tits Todos los que no tardan en venir El pinche flaco lo dice Hoy con sonido Calibre Calibre Vamos a ser famosísima Wendy Jenny Rosita, Peque, traviesita, chaperrita Arely Rivera La Nancy Todos los que no tardan en venir Hoy con sonido Calibre Su calibre madraso y los reyes del Sa, 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 sa Calibre Deja el sabor Que llegó mi compadre Sonido Pelusa Y toda la pelusomanía Si señor Dice No somos una multitud Mucho menos una potencia Somos Organización que te sigue Con carteridad Y experiencia Noticias de Chapaco Contador Chaicito Sonido Pelusa Sonido Lestoso Chicas y chicos Tóxicas y tóxicos Para la Carlita Para Nali Carillosita Irma Nenita Traviesa Desmadrosa Smiley Dianita Amador Estas noches con el jefe del sabor Calibre Venga Échame los borrachitos Dianita Mi compadre sonido Caneo Ya llegaron las estrellas del éxito Estas noches Para Estorna El Sol El Sol Rayudi Sombra U.S.A. Marquitos Blai Yaritza Muñequita Princesa Mari Príncipe Juanito Ese terco Leslie Capulín Valverde Smoke Emilio Sleepy Hace propaganda Propaganda Y mucho menos promoción Porque nosotros somos la mejor organización Venga para todos los magnéticos de la Nueva York Lo dice el DJ Tom El gato El pija Chica El chicha Que bonito apodo el chicha Ángel Niño Ángel Para el J Jorge Uriel Chicha Ese Julián Lo dice el pinche flaco Sonidos Twits Esta noche nos acompaña Oigo el sonido Calibre Pisos magnéticos de antaño Sin señora Échale DJ Flaco Sin señor Policía Policía No los busques Los reporteros Porque Por ser la organización más chingosa El ambiente sonidero El solras El príncipe terco Emilio Bravo La sombra El loco El J El chup El sleep El sleepy El barro El brandos El dreamer Play Carritos El crucito Valverde El triste Juanito Marquito El smoke El sleepy El silver king El arre tormenta Es el capulín La liti La judy Castillo Buñequita Perea Jennifer Cecilia Luna Para Guadalupe Hasta Nueva J Nos dice el pinche terco Con su calibre Madre Calibre Estos borrachitos Sin señor Bridgeport Con erigo Marquito En vivo Grábale bonito Carnal Calibre Dice Entre subidas y bajadas Nuestra historia está escrita Somos sinceremos Estrellotas del éxito Bautizados Como los reyes y las reinas Del maldito imperio La banda de antaño La mera leche de las estrellas Del éxito Hasta la muerte Venga para el escuche y puesto Placazo Perroja Venga para el Big Boss El sol era el príncipe Judy Castillo Muñeca Perea Nena Ortiz Inquieta Yeriza La Alicia Estrada Princesa María Marquito Play El Loco Barrera El Rey Malverde El Smokey Sombra USA Para el Teco Juanito Emilio Bravo Silver King El Esdil El JT Sin señor ¿Dónde suelto uno? Échale Saludos 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 bendito Saludos importantes Chino Records Chino Records Siempre con los más grandes La nueva generación Nueva generación Que se no va Famosísimo Alexis El Pichy Mikey Hoy con el jefe del sabor Calibre